Cafecito Cultural Dominical, 12 de febrero de 2023. Muy buenos días, mis queridos amigos de todo Panamá, de toda la América Latina, Norteamérica y de todos los continentes del mundo. Reciban en este domingo un saludo muy alegre, muy optimista, muy lleno de deseos de paz para todos los países, para todos los pueblos. Del mundo, para todas las familias que encuentren la paz. Y por supuesto, nos mantenemos con nuestra mente y corazón y oraciones con nuestros hermanos de Turquía y de Siria. Son nuestros hermanos, somos una sola humanidad. No importa las diferencias que haya de raza, de religiones, de culturas y de maneras de pensar, lo más importante es llegar a entender de que somos una gran familia. Y cuando un miembro de la familia sufre, todos hemos de sufrir. Por eso hoy ruego a Dios. Por esas madres y esos padres que daban unos gritos al ver cómo sacaban a sus hijos atrapados, muertos, sus cadáveres de entre los escombros. Dios, vi un padre que pegaba unos gritos de dolor que llegaban al cielo. Qué tristeza. Bueno, Dios concede el consuelo, la fortaleza y a los que han quedado heridos. Cómo estarán, cómo estará la gente pasando necesidad. Así que hoy me quiero unir en este domingo de cafecito cultural a ese sentimiento y a esas emociones y a esas realidades que vive la gente. Y ojalá que no nos falte la solidaridad internacional para que nuestros hermanos puedan tener un alivio ante esta destrucción de la naturaleza. Ante eso es muy difícil poder dar una explicación o ponernos en contra. Misericordia, Señor, por toda la gente que sufre. Bueno, hoy, ¿qué traigo hoy? Quiero seguir reflexionando sobre la experiencia de esta semana de tener aquí por siete días más de 30 jóvenes de una región de Panamá que se llama Las Tablas, famosa Las Tablas por sus carnavales, por su cultura, por Azuero. Esa gente tan hermosa, tan acogedora. Bueno, aquí han estado con algunos de sus directivos y administrativos acompañando a esos muchachos y muchachas en ese abrazo, como lo definía allí, entre dos Panamás, ese abrazo con nuestros hermanos campesinos e indígenas de parte de sus chicos que han tenido quizás una vida un poco mejor y estudian en un colegio privado, bilingüe, pero que decidieron realmente llegar, enfrentarse y chocarse, como dije, con la realidad. ¿Qué hay en la farándula? En la farándula tengo la famosa canción que canta Charlizea, yo creo que cantaba Julio Jaramillo, pero que es de Benito de Jesús, nuestro juramento, pero no se lo tomen en serio, por favor. No puedo verte triste, porque me matas. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si te entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver, dejar caer. Todo el llanto que brote, de tu tristeza. Y que todos se enteren, fui tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor. Señor, con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si tú mueres primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor. Escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Ah, qué despecho. No se lo tomen en serio. Esta semana, como les decía, fue muy hermosa. Porque no es fácil para jóvenes que no están acostumbrados a tanto sol, a tanta piqueta, pala, machete. Enfrentarse a hacerlo junto con campesinos e indígenas que se sentían profundamente agradecidos y honrados. De tener esa grata visita en sus en sus campos, en sus fincas. Es que el programa de campesino a campesino es los saberes que se transmiten, las prácticas agrícolas entre comunidades, entre familias. Y la idea es que las familias campesinas e indígenas vayan produciendo más comida, frutas. Entonces, hombre, cómo me encantaría que el punto culmen de este proyecto sea que todos los campesinos y campesinas de Panamá, de la América Latina y del mundo. No le falte lo esencial. Por lo menos que se pudieran producir un 60, un 70 por ciento. Y vamos a decir hasta un 50 por ciento de lo que necesitan para su alimentación balanceada sería una maravilla. Nosotros vamos paso por paso y eso significa mucho trabajo porque también está el tema de la de la tierra, no la pobreza de las tierras y el problema del agua. Entonces hay que yo he escuchado tantas veces hablar de las famosas cosechas de agua o siembra de agua y todas estas cosas. Entonces, ¿cuándo se hará realidad de que podamos invertir en las comunidades en lugares en donde acumulemos durante la época de lluvia agua para que en el verano se puedan cultivar hortalizas para mejorar la dieta, la alimentación de la gente? Entonces, a estos jóvenes se les planificó tres comunidades, Montegrande, el Perú, en Barrial Blanco. En Barrial Blanco estuvieron metiendo una tubería que viene ya desde hace más de dos años, tres kilómetros y medio de distancia. Unas nueve familias que nunca han conocido lo que es una llave y tener, abrir una llave y que salga agua, que les parece en siglo, en pleno siglo XXI. Bueno, con tantos esfuerzos y diversos particulares e instituciones, organizaciones que han donado y la gente misma ha hecho actividades para comprar tubo a tubo e ir haciendo realidad el agua en su comunidad. Esto es algo muy grandioso. Me tocó ir a ver a un niño bañándose allí en ese chorrito. Falta todavía el tanque del agua, la reserva, pero por allí vamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Mi cafecito extra fuerte miércolito fue así, labor social educativa. Dos Panamás se encuentran, dos Panamás se abrazan. ¿Cómo hacer que en un mismo país, en una misma sociedad pueda acercarse la pobreza y la riqueza, las oportunidades con las carencias y que se pueda distribuir mejor los beneficios? Comenzando por lo elemental que es la salud, la alimentación y luego la educación. Hay un joven que llegó de Irak y también de Alemania porque es Irak alemán en un intercambio así en una de las organizaciones y está en nuestra fundación durante un tiempo. Es abogado y lo llevé allá a ver ese día ese proyecto del acueducto y me dice impresionante cuando íbamos por ese camino y ese carrio dando brincos por aquí, por allá y en esos precipicios. Dice cómo vive la gente si no hay comida, si no hay salud y educación, no hay, no se puede construir nada porque no hay horizontes, no hay. La gente tiene que luchar para poder comer, para poder sobrevivir y luego de eso quizás muchos están como paralizados porque no tienen idea de cómo va a ser, cómo se van a abrir hacia el futuro. Y por eso creemos en nuestra fundación y en nuestra filosofía, en esa necesidad urgente de llegar a las regiones más apartadas y para eso se necesitan infraestructuras. Cuando empecé hace 20 años en el Centro Misionero del Vale, que no había, lo principal era, lo que faltaba era la carretera. Bueno, después de un tiempito me convencí de eso y empezamos a trabajar y hoy yo no me arrepiento de haber trabajado, aunque no era mi labor, eso le correspondía al Ministerio de Obras Públicas, de hacer carreteras. Me tocó hacer más de 20 carreteras junto con mi equipo de trabajo y hoy me da la alegría de ver cómo pasa, pues por allí, por esa carretera también pasan cosas malas, por cierto, pero pasan los camiones con materiales para construir viviendas, para construir escuelas, para construir acueductos. Y me digo, vale la pena invertir en las infraestructuras. Hago un llamado a mi país, ahora que ya se están afinando, ¿no?, para las elecciones del 2024, pensar en dotar al país de las infraestructuras para el desarrollo. A varios gobiernos les he escuchado prometer hacer esas cisternas para colectar agua y yo no veo nada. Eso no se ha hecho realidad. Y he escuchado también de que 100% agua potable para todo y cero letrina y estas cosas y que va en bret. Todavía nos hace falta mucho. Está bien como eslogan político, pero esa no es la realidad aún. Y lo que yo creo es que todo aquel panameño, en este caso de mi país, que ha recibido algo o mucho, que ha aprendido, que ha adquirido bienes y sobre todo una educación, empecemos a devolverle a la vida lo que la vida nos ha dado. ¿De qué manera? Levantándole el piso a otros. Ayudarle al hermano a levantar la carga, no a llevársela, por cierto, porque eso también es verdad. Por ahí dicen es que no hay que darles el pescado, sino enseñarle a pescar. También totalmente de acuerdo. Pero la verdad es que a veces yo no sé qué hacer, qué hacer primero. Si poder darle de comer para que pueda sostener la caña y a ver si puede pescar o las dos cosas al Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, enseñando, mostrando, ayudando. Y este es un proceso. Quizás muchos lo simplifican y dicen es no vale la pena porque no queremos enfrentar toda la complejidad de la pobreza. Porque meterse en esto, Roberto, tú lo sabes bien. Es meterse en dolores de cabeza. Sí, más de 20 años toda mi vida yo me he metido en cosas complejas, pues yo mismo lo he buscado. Tú te lo buscaste, Roberto. Esto no es fácil. No es simple. A veces uno quisiera meterse en la mente, en la cabeza de otro y decir, hombre, surge muchacho, piensa, analiza, estudia, prepárate. Pero que va. A veces puede más, digamos, el peso de una historia de opresiones, de dolor y de marginación. Pero hay esperanza. Por eso quiero seguir cantando ahora Llamarada. Llamarada es mejor. Voy a Roberto Ponte a cantar de Jorge Villamil. Llamarada fue una canción muy popular aquí en Panamá, cantada por una colombiana, Claudia, Claudia de Colombia. Espero que la disfruten y no se la tomen en serio. Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, tampoco he de reír. Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin. Lo nuestro terminó, cuando acabó el amor. Como se va la tarde al ir muriendo el sol, siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas, como una enmascarada, porque ese es nuestro amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te van de mí, también me voy de ti. Lo nuestro terminó, tal vez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares. La vida ni la 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 ni ¿Qué les parece mi requinto? Pues yo mismo no me puedo acompañar y tocar, además no he sido bueno requinteando, pero sí acompañando. A mí me gusta acompañar el ritmo, la guitarra y que otro ejecute, otro haga el requinto, pues el liteo, como se dice acá en Panamá. La guitarra es un instrumento bello y sencillo para cargar de un lado para otro, debajo de un árbol, en donde sí usted puede hacer una fiesta, puede alegrar una tarde, una noche. Pero también hoy yo he notado algo. Les quiero decir, no sé, tómenlo como ustedes quieran, pero ahora con los celulares, la gente está con el celular y tú te pones a cantar y al ratito ya la gente se cansa de escucharte. Yo voy guardando la guitarra porque van sacando mejores músicas que tienen en su celular, pero lo digo es porque veo menos jóvenes interesados en aprender la música, instrumento. ¿Saben algo? Eso también es un trabajo. Aprender a tocar un instrumento tienes que ser muy perseverante. Yo recuerdo los deditos, cómo se me ponían y qué dolor cuando tenía que afirmar las cuerdas, pero cuando uno quiere, uno hace el sacrificio, le dedica tiempo, interés y esfuerzo. Entonces hoy lamento darme cuenta que se cultiva poco la música. Yo hasta le he regalado guitarras a algunos jóvenes y no aprenden porque se cansan. Cuando ya empieza la dura labor de practicar dos, tres horas al día, la abandonan, nos falta la perseverancia. Y lo mismo en el aprendizaje de los idiomas. Yo no sé qué pasa con nuestra juventud. Hay que aprender inglés y les da pereza. Entonces, ¿qué pasa? Que esta generación nuestra es como de cristal, ¿no? Así de lo suave, de lo fácil, de nada, de sacrificio, todo fácil. No quiero sonar a pesimista, ¿no? Sencillamente me preocupa esta gente. Bueno, ¿qué te preocupa, Roberto? Nada te tiene que preocupar, pero me llama la atención, pues quisiera que esta generación fuera mejor que las nuestras. Y tienen muchas cosas buenas porque no hay una que sea mejor que la otra. Pero bueno, yo me complazco en que en mi época no tuve tantas distracciones y pude aprender varias cosas que requerían tiempo, esfuerzo, interés y que me han servido para ayudar a otros. Bueno, se acabó el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar bebida de saril, de Jamaica o con jengibre, con clavito de olor, con, ¿cómo se llama? Sí, con jengibre. Hombre, qué rica esa bebida roja. Y luego acá los campesinos tuestan la semillita y hacen café. Llaman ñajú. Bueno, hasta el próximo domingo en el Cultural Dominical, si Dios lo permite. Y mañana en el Cafecito Espiritual. Bendiciones.